Buenas tardes a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia dentro de las actividades que hacemos las personas que trabajamos con la lengua española. Nuestra entrevistada de hoy es Claudia Jazmín Cruz Ramírez. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de nuestra universidad y está a punto de egresar de la maestría en Derecho también en la Universidad Nacional Autónoma de México. La razón por la que he invitado hoy a Claudia es que quiero que nos platique una de las experiencias que ha tenido en el área de la traducción. Entonces, Claudia maneja la lengua española, maneja la lengua inglesa y se ha interesado por traducir textos jurídicos. En un programa anterior aquí hablamos sobre si es suficiente hablar español para enseñarlo. Ahora vamos a hablar sobre si es suficiente hablar español y hablar inglés para traducirlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claudia, bienvenida al programa. Muchas gracias. Hola. No, no se puede. No saber español implica que puedes traducir. Porque el hablar un idioma, el conocer ciertas estructuras, no te da la capacidad para traducirlo. Nosotros decimos que sabemos español, pero si empezamos a preguntarnos cómo funciona un verbo, si es un verbo transitivo, si es intransitivo, qué es un objeto directo, qué es un objeto directo, muchos de nosotros no lo vamos a poder decir. Y si no sabemos cómo está una estructura en una oración, no se puede. Hablarlo no es suficiente. Igual, si tienes otro idioma, no se puede únicamente decir que vamos a pasar del inglés al español porque lo sé. Necesitamos tener todos esos conocimientos bien estructurados de la gramática para poder traducir. Además de que vamos a encontrarnos con problemas de traducción, que en los diplomados o en las carreras de traducción nos van a empezar a enseñar cómo manejarlos y cómo solucionarlos. Cosa que si yo estudié inglés y yo sé español, lo voy a poder hacer. No, no se puede. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo ha sido tu formación o cómo está siendo tu formación como traductora? Bueno, a mí me interesó desde un principio el inglés. Cuando estaba en la carrera comencé a estudiar inglés y después encontré algo con que pude usar mi carrera y lo que ya había estudiado. Y ese algo fue la traducción. Y en el entonces CL de la UNAM abrieron un curso que son diplomados de traducción de textos especializados. Hay uno para científicos, técnicos científicos, y otros para ciencias sociales actualmente. Y ahí como requisito nos piden conocer una carrera, tener ya tres semestres de una carrera. Y eso también es muy importante porque no puedes llegar a querer traducir un documento de algo que tú no conoces porque no tienes el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que sentence es sentencia y no, es judgment. Podemos igual poner damage únicamente como daños. Mientras, si no mal recuerdo, en el sistema estadounidense cuando tú pones damage a la hora de traducirlo es daños y perjuicios. Por eso es que también tienes que tener cierto conocimiento de una carrera para poder hacer una buena traducción. O al menos eso es lo que nos pedían en el CELE. Bueno, quiero hacer una aclaración para nuestro auditorio, si me lo permites, Claudia. Claudia está haciendo alusión al CELE que es, ERA, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Este centro es el centro a donde acuden todos los estudiantes de la UNAM que necesitan aprender lenguas extranjeras diferentes del español, vamos a decir. Entonces allí se enseña inglés, francés, árabe, ruso, chino, etc. Entonces todos los estudiantes de la universidad estén en licenciatura o en posgrado tienen que demostrar capacidades en una segunda lengua y a veces en una tercera lengua. Y este fue tradicionalmente el centro, el CELE, Centro de Enseñas de Lenguas Extranjeras, el que daba este servicio a todos los estudiantes de nuestra universidad. Ahora, recientemente, esto es apenas un poco más de un año, este centro se convirtió en una escuela. Esto quiere decir que se hizo una entidad mucho más grande, más importante y ahora se llama Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción. Entonces las siglas son ENALT y la razón por la que este centro se convirtió en escuela, que es un estatus, digamos, más elevado dentro de las instituciones que compone nuestra universidad, la razón es que empezaron a ofrecer licenciaturas y programas para formar profesores de lenguas extranjeras y también para formar traductores. Esa es una de las cosas que se está impulsando fuertemente. Entonces, dentro de este marco, pues alguien que se quiere dedicar a la traducción, pues puede ir allí y formarse, hacer su licenciatura como traductor o tomar un diplomado, etc. Esto en términos generales, pero lo que estás diciendo, Claudia, me parece muy importante porque ya no estamos hablando de alguien que dice me quiero dedicar a las lenguas y quiero ser traductor y voy a hacer mi licenciatura en traducción. Tú me estás hablando de un profesionista, en tu caso, en el área de las leyes, del derecho, que quiere ejercer la traducción, pero en un ámbito muy específico. Exacto. Que en el caso de las leyes, entiendo, pues que tiene repercusiones mucho, vamos a decir, diferentes de las que puede tener si traducimos poesía o literatura o otro tipo de documentos que se pueden traducir, ¿cierto? Cierto, porque yo considero que, por ejemplo, en materia médica, un cerebro sigue siendo un cerebro aquí y en China, pero en materia jurídica es diferente porque tenemos sistemas jurídicos diferentes, tenemos instituciones jurídicas o figuras jurídicas diferentes porque son sistemas jurídicos totalmente opuestos. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos es un sistema anglosajón, el common law, mientras que nosotros somos un sistema diferente, un sistema basado en el derecho romano. Bueno, a ver, déjame, voy a diferir de lo que dijiste, porque comentaste que en el área médica un cerebro es un cerebro aquí en China. Y, bueno, justamente el área del español médico es una de las cosas que enseñamos aquí en la UNAM Chicago. Y en programas anteriores justamente hemos hablado de los retos a los que se enfrentan los profesores que enseñan español a los médicos. Y uno de ellos es, se parece mucho al que acabas de mencionar hace un momento, que decías, bueno, no es lo mismo sentence que sentencia. Entonces, palabras que se parecen, que parece, podríamos asumir que significan lo mismo, pero que en este caso no lo son. Sentence en inglés, en español se dice oración, se refiere a una frase, una oración, sentence. Pero en español sentencia es, justamente tiene una connotación jurídica, ¿verdad? Entonces, estas trampas en las que podemos caer a la hora de comparar dos idiomas con palabras que se ven similares, ocurre también en la medicina. Ponte a pensar, por ejemplo, simplemente en una palabra como drug. Drug, en inglés, es una medicina, un medicamento. No es necesariamente un medicamento o una sustancia ilícita. Cuando decimos en español drogas, esta persona consume drogas, los hispanohablantes no están pensando en medicamentos, están pensando en sustancias de uso prohibido. Entonces, igualmente, en todas las áreas, aunque efectivamente un cerebro sea el mismo aquí en China, pero nos enfrentamos. Creo que en todas las áreas hay un cuidado que tenemos que tener de no dejarnos engañar por las palabras, ¿cómo ves? Sí, de hecho, en el diplomado que tomé nos hacían mucho hincapié en eso, porque Google, traductor Google, no ha podido reemplazar a los traductores. Porque precisamente Google traduce una palabra sin el contexto, y uno siempre tiene que tener en cuenta el contexto para poder hacer una traducción. De hecho, no sé si pasa igual en medicina, hay palabras legales que pueden significar una cosa en un área como un área civil y otra cosa en un área penal, mercantil o internacional. O sea, dentro del mismo derecho, una palabra puede significar cosas distintas dependiendo del contexto. Sí, digo, igual pasa en español que hay palabras que tú dices, ah, es esto. Sí, pero en esta materia. En otra materia es diferente. No sé si pase lo mismo. Sí, incluso en los diccionarios dicen, ¿no? En geografía significa esto, en sociología significa, qué sé yo. Sí, y eso es muy común también en el derecho, y por eso es que considero yo que nunca un traductor electrónico va a poder hacer una traducción tan fiel o que se acerque más a un documento original que la traducción de una persona. Igual, en materia literaria, la ENAL también da un diplomado especial para cuestiones de poesía y literatura, y de hecho ese dura tres semestres, mientras que el que yo tomé dura dos semestres. ¿Dos semestres? Ajá, dura dos semestres, es un año, y de hecho actualmente ya la ENAL ya sacó la carrera de traducción e interpretación. SPR, su estación, para escuchar noticias. Trece horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Hola a todos, gracias por quedarse con nosotros, estamos en Voces del Español conversando con Claudia, ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y está terminando también la maestría, y se ha interesado en el ámbito de la traducción jurídica. Entonces, Claudia, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu formación, cómo han sido esos programas de formación que nos comentabas en la primera parte que existen para traductores en el área del Derecho? Bueno, actualmente la ENAL es la que da esos diplomados, el diplomado está dividido en dos, uno es para técnico-científico y otro actualmente para ciencias sociales, anteriormente era jurídico-políticos. Te piden, dentro de los requisitos para poder entrar, tres semestres de una carrera, te hacen un examen de español, te hacen un examen de inglés y después una entrevista. Ya con eso puedes entrar al curso, es un curso, por cierto, pesado, te dejan mucha tarea, ves muchos conceptos por ser un diplomado y no tal cual la licenciatura en traducción. ¿Qué tipo de conceptos abordan? Vemos español. Me enseñaron español. Yo puedo decir que no sabía español, sabía hablarlo, sabía comunicarme en español, pero no sabía cómo era una estructura, no sabía cómo funcionaba un verbo. Para el verbo en español vimos un semestre de verbo. Un semestre completo para estudiar al verbo. Sí, uno. Casi, casi primero, ¿qué es un verbo? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipos de verbos hay? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Y también tuvimos a la par, inglés. Nos enseñaron gramática inglesa. El profesor con el que llevé nos decía, a ver, aquí está la oración, vamos a ver cómo funcionan, cuáles son sus partes. Porque así cuando tú entiendes cómo está organizada, cómo funciona una oración en cada uno de los idiomas, ya vas a ser capaz de poder traducir o trasladarla de una lengua a otra sin que pierda el sentido y que esté bien hecho. Por eso es que no una persona que sabe un idioma y otro idioma puede traducir. O sea, aquí vamos en contra de la noción de que se va a traducir palabra por palabra y vamos a lograr un buen resultado. Sino que tenemos que conocer estructuras más grandes, más allá de la palabra. Exacto. Sino a nivel de oración, a nivel de párrafo, a nivel de texto. Ajá, exactamente. Luego, durante ese año, llevamos talleres de traducción. Nos dieron artículos, nos dieron contratos, algunas lecturas. Eso es muy importante porque dependiendo al público al que va dirigido cada uno de ellos, es cómo vas a traducir qué tanta flexibilidad tú tienes. En un artículo académico o en una lectura, pues tú puedes usar un lenguaje un poco más relajado que para un contrato. Para un contrato, si tienes que entenderlo muy bien, tanto en inglés como en español, para que pueda quedar bien hecho porque las consecuencias jurídicas que tienes son muy importantes. Mientras que en un artículo académico sí tienes que ser riguroso, porque no puedes perder esa rigurosidad, pero tienes más flexibilidad. Otra materia que también me gustó mucho, esa nos la dieron en el último semestre, fue la de gramática contrastiva. Y era muy interesante porque te ponían una estructura en inglés, una estructura en español, y veías tú cómo iba funcionando cada una en cada uno de los idiomas. Y así ya también te era más fácil poder traducir una oración del inglés al español, pero entendiéndola, no nada más porque tú sabes que es así. Y eso es muy importante. O sea, tampoco se puede copiar, así como no se puede copiar una palabra que se parece mucho y copiarla al otro idioma, tampoco se pueden copiar estructuras que se parecen mucho, aunque sean, aunque sea el mismo tipo de estructura, pero tiene un uso diferente en cada lengua, ¿verdad? Ajá. No es una frase tan fácil como te amo y I love you. No es la función de cada uno de los elementos de esas frases, son diferentes. Sí, bueno, aquí un profesor de lingüística que nos vino a dar una charla a la UNAM Chicago nos decía una diferencia que yo no había, de la que no me había dado cuenta, a pesar de que hablo los dos idiomas y que soy profesora de español, pero no me había dado cuenta de esto, que cuando, bueno, que los hablantes del inglés tienden a partir de la persona para dirigirse al otro. Entonces, cuando dices I love you, o sea, yo soy la persona que de alguna manera lleva a cabo, vamos a decir, la acción del verbo sobre la otra. Entonces, yo te amo a ti, ¿no? Pero en español decimos cosas como me gusta, me encanta. Entonces, es la otra parte la que incide en mí, ¿no? Exacto. O cuando pides un favor, cuando pides una cosa, los que lo hacen en inglés lo hacen así, desde la persona dicen, can I have, can I borrow? Entonces es, yo puedo tener esto para pedir algo en el súper. En español no podemos decir, puedo tener unos jitomates, aunque estamos copiando las palabras y estamos copiando la estructura, pero en español decimos, me da unos jitomates. Entonces partimos del otro hacia nosotros, ¿no? Entonces, usted me da, usted me presta, en lugar de, yo voy a tomar prestado, yo quiero tener esto, ¿no? Entonces, es una forma muy distinta de, más bien, una forma de comprender que estructuras similares no significan lo mismo en dos lenguas. Exactamente. Y no eres consciente hasta que no te lo dicen. Claro. Hasta que no lo estudies. Y eso es lo importante de esa materia de gramática contrastiva. Y digo, en el tema de los jitomates, pues, no es terrible. Ya en el tema del amor se empieza a complicar. Pero en el tema jurídico... Sí, es igual, o sea, también tienes que ver cómo están las estructuras mucho, porque son diferentes. Y esto es especialmente importante si nos ponemos a pensar que profesionales como tú, Claudia, son los que de alguna manera van a incidir en la comunicación internacional de la defensa de los derechos de diferentes tipos, ¿no? Los derechos de los migrantes, los derechos humanos. Lo que tú traduzcas en México va a tener un impacto en los Estados Unidos. Lo que tú traduzcas del español hacia el inglés va a tener un impacto mucho más allá de las fronteras de tu país. En cualquier país de habla inglesa, potencialmente, si tú publicas algo que tradujiste del español al inglés, pues lo pueden leer en Australia, lo pueden leer en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, aquí no hay posibilidad, digamos, de equivocación, ¿no? Exactamente. Y eso se puede ver mucho en tratados internacionales. Porque los tratados internacionales generalmente están hechos en inglés. A la hora de traducirlos es donde también hay muchos problemas con los modales, ¿no? De must. En unos es tal cual como deber o made. Que nosotros en español no tenemos tantos modales, pero en inglés sí los hay. Y entonces, todos esos modales, ¿cómo los vas a traducir al español para que tengan la misma fuerza obligatoria? Sí, justamente los que tienen que ver con el deber, ¿no? Lo que usted debe hacer por obligación, o lo que debe hacer, digo, por obligación legal o por obligación moral, o lo que puede hacer, o sea, lo que tiene permiso de hacer, que esto el inglés juega mucho con esos verbos que en español los tenemos que traducir de otra manera, ¿verdad? Exacto, porque tienes que ver cómo está en inglés para traducirlo en español, pero en español no tenemos como que todas esas modalidades. Es como que debes, medio debes o no debes. Medio debes. Sí, medio, pero... Como you should, ¿a eso te refieres? You must, you should, you can, you may. Exacto. Y en español no tenemos tal cual todo ese tipo de modales. Y entonces, en tratados internacionales, a la hora de traducir es cuando te tienes que fijar qué dice el tratado, qué fue lo que quisieron decir, con qué intención era. Y ahí es donde es muy, muy importante tener en cuenta todo el contexto. Vas a leer quizá trabajos preparatorios de los tratados, lo que hacen antes para llegar a un tratado, y poder resolver eso. Porque ya cuando esté en un papel firmado por los estados, es obligatorio. Y si en un tratado a nivel internacional, en español, dice tú debes, y en inglés puedes, pues ahí hay un conflicto. Sin duda, sin duda, ¿no? Bueno, y hablando del ámbito internacional, creo que todos tenemos en la mente estas imágenes de las reuniones que se dan en las Naciones Unidas, donde está todo el mundo de todos los países, y la gente está acá con sus audífonos, escuchando cada quien, suponemos lo que dice el ponente, pero cada quien en su idioma, ¿no? Sí. Entonces, nos imaginamos atrás de cada uno de estos audífonos, pues una persona que está haciendo este trabajo de traducción. ¿Es un trabajo igual o es distinto al que tú nos estás mencionando, en el que tú te estás formando? Es diferente. A las personas que te hacen la traducción, en el momento se les llama intérpretes, mientras que los que hacen una traducción de un documento son traductores. La diferencia es que nosotros, como traductores, tenemos tiempo de pensar las cosas, podemos investigar más, podemos irnos a tomar un café para regresar y revisar lo que hemos escrito, mientras que un intérprete no. Es en el momento tiene que tomar una decisión de cómo puede resolver un problema. Entonces, una formación distinta para el traductor y para el intérprete. Exactamente. Son caminos diferentes. Habilidades también diferentes. Bueno, Claudia, pues si me lo permites, voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial y comentarle a todo nuestro auditorio que la UNAM Chicago ofrece servicios profesionales de traducción, sin embargo, no ofrece servicios de interpretación. Y me gusta que hayas hecho esta diferencia porque así yo también puedo explicar que la gente que nos ha contactado para pedirnos trabajos de traducción, porque saben que la universidad es un espacio muy serio donde nos tomamos en serio las tareas que tienen relación con la lengua española. Sin embargo, efectivamente contamos con profesionales que nos ayudan a traducir textos y no hemos encontrado profesionales que nos ayuden en el ámbito de la interpretación. Ojalá que pronto alguien conozca o sepa de alguien que haga esto y se acerque a la UNAM Chicago para que nos ayude a integrar un equipo de intérpretes. Pero ha sido muy interesante, Claudia, escuchar que personas como tú dentro de la UNAM están abriéndose camino en el ámbito de la traducción que es tan importante y que va a dar un servicio tan importante a nuestras comunidades hispanohablantes en contextos como el de los Estados Unidos, donde el inglés y el español están en constante interacción y donde también hay prácticas que tienen que reconocerse por parte de las instancias oficiales y legales para que en ambos países y en todos los países de habla hispana y de habla inglesa pues realmente entendamos de qué se tratan nuestras diferentes intenciones comunicativas. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado, Claudia. Esperamos que finalices con éxito tu formación como traductora y que le des mucho servicio a tus compatriotas en México y aquí en los Estados Unidos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues gracias a todos por haberse quedado con nosotros. Los invito, como siempre, a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de las páginas web y páginas de Facebook de Spanish Public Radio y de UNAM Chicago. Esto fue Voces del Español y los espero en nuestro próximo programa.